Soli, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer siempre venir a Córdoba. Y tema de arbitraje, ¿cómo lo ves? Bueno, te voy a ser siempre honesta. O sea, creo que Córdoba está... Yo hace muchos años que estoy en esto, más de 20, y creo que es uno de los mejores momentos en la historia con respecto a la cantidad y a la calidad de árbitros que tienen. Están entre una de las tres provincias más arriba hoy a nivel calidad y a nivel cantidad de árbitros. Se nota que están haciendo un trabajo serio, comprometido. Hay un espíritu de grupo muy fuerte que se puede ver en todos los torneos, consolidado. Tienen los conceptos importantes muy claros. La verdad que es un placer. Y bueno, como te dije muchas veces, los árbitros de Córdoba han salvado los torneos el año pasado muchas veces con su capacidad, su nivel y la forma de llevarlo adelante. Incluso chicos muy, muy jóvenes que a veces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que siendo tan jóvenes dirijan tan bien, no? ¿Cuándo aprendieron todo esto? Así que me parece que está en un nivel realmente muy, muy bueno. De muy bueno para arriba. Acabo de venir de India con lo último, con estas últimas interpretaciones nuevas de las reglas. que si no hubiese venido, la verdad, no sé qué pasaría este fin de semana, que todavía se van a enterrar un poco. Sí, va a estar complicado, pero bueno, hay que poner buena voluntad, hay que poner todos un poquito más para que las cosas salgan adelante, para que, digamos, podamos hacer una transición entre lo que era la interpretación anterior del tema del flick y ahora, bueno, hay que todos tenemos que poner nuestra parte, los cuerpos técnicos, los jugadores, los árbitros, los dirigentes, tratar de transmitir información. Yo, vos sabés que creo que los árbitros somos responsables en todo lo que tiene que ver con transmitir la información y poder ayudar a los equipos a que se adapten a los nuevos cambios reglamentarios. Así que, bueno, estoy contenta de haber venido, por lo menos ustedes son una de las federaciones que van a empezar con las cosas al día con respecto a la información. Y, bueno, iremos haciendo lo propio desde la Confederación con respecto a las otras provincias. Pero, bueno, nada, me alegro de haber venido, estoy contenta, el grupo se lo ve muy bien, fueron todos muy receptivos, vinieron con muchas ganas a la capacitación, que no es poco, un fin de semana, en verano, la verdad que muy, muy bien, todas las cosas muy positivas. Sí, la verdad que muchas gracias de parte de la Comisión de Árbitros y de la Federación de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor.